Un Petro sin reformas ni mayorías en el Congreso. ¿Qué vía tomará para su constituyente? La semana que arranca será clave para las reformas a la salud y pensional. Sin embargo, un eventual revés exacerbaría los ánimos constituyentes del primer mandatario. ¿Qué camino tomará Petro si el Senado no le camina a sus proyectos? Después de meses de ires y venires, de maniobras del lado y lado, y un perpetuo toma y dame que tiene en ascuas al país ante riesgo de una Asamblea Nacional Constituyente, llegó la hora de la verdad para las controvertidas reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Esta semana que arranca será definitiva para dos de los proyectos más estratégicos del gobierno del cambio, las reformas a la salud y pensional. Y lo que suceda con ambas marcará el derrotero de lo que queda del mandato del primer presidente de izquierda de Colombia. El día decisivo será el próximo martes. Por un lado, la Comisión Séptima del Senado tiene como primer punto del orden del día la discusión de la ponencia de archivos de la reforma a la salud. El documento goza de mayorías y pese a los intentos del gobierno por salvar el proyecto, luce desahuciado y marchito. Por otro lado, la plenaria se apresta a discutir sin más dilaciones la reforma pensional que, aunque con más chances y un ambiente menos enrarecido, también adolece el respaldo. Aún si contara con ese esquivo apoyo unánime, el Ejecutivo debe enfrentar otro reto monumental. Tramitar y llevar a buen puerto ambas reformas en poco más de dos meses, hasta el 20 de junio, cuando el Congreso concluye sesiones. No es un asunto menor. A la reforma de salud le faltan dos debates para ser aprobada, y en cámara de ese trámite, aprobarlo en comisión y en plenaria le costó al gobierno casi un año. Frente a la pensional, el tema es más engorroso. Apenas fue aprobada en el primero de sus tres debates y las discusiones restantes deben surtirse en menos de 80 días. El cantado destino de ambas iniciativas precipitaría los deseos del jefe de estado, que recién el viernes volvió a insistir en su idea de modificar la constitución de 1991 ante el fracaso para llegar a consensos que permitan destrabar sus controvertidas reformas. Lo cierto hoy es que en el Congreso prima el hermetismo por un interrogante de primer orden. En caso de que no prosperen los proyectos, Petro respetará la autonomía y los designios del Congreso, un órgano tan democráticamente legítimo como el Ejecutivo, o buscará otros caminos para avaer las determinaciones del legislativo. La duda tiene lugar si se considera que, justamente para ser realidad, su quimera constituyente el jefe de estado debe contar con el sí del Congreso. Tal como lo establece la Carta Magda, Petro necesitaría que tanto el Senado como la Cámara le den el visto bueno a una ley para consultarle a la ciudadanía si quiere o no reformar la constitución. Ese sería el primer cerrojo. No obstante, antes de convocar a las urnas y en caso de que logre la aprobación del Parlamento, la ley deberá ser revisada por la Corte Constitucional. En caso de no lograr ese sí, finalmente podría darle vía libre a la Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, sus planes reformistas tendrían cabida solo si una tercera parte del censo electoral le da su respaldo. 12.988.505 votos, es decir, 1,6 millones de sufragios más de los que consiguió el hoy jefe de estado en 2022, tras la reñida segunda vuelta con el excandidato Rodolfo Hernández. Un incierto camino. El impopular presidente Gustavo Petro, al que hoy apoya solo uno de cada tres colombianos, 34%, según el opinómetro de Atezco, se someterá al largo y arduo proyecto que demanda convocar por vías legales una constituyente? ¿O buscará caminos non santos para llevar a cabo su idea de reformar la Constitución y lograr los cambios que no logró con el auspicio del Congreso? Es interrogante con visos de desasosiego y angustia, prima en buena parte de los congresistas. Claro que él podría llegar a serlo a la brava, pero ahí es donde nosotros nos pararíamos firmes y necesitaríamos que la corte también se pare firme, como lo ha hecho y le ha puesto freno a muchas de sus locuras. Necesitaríamos también incluso de las fuerzas militares para que contengan a alguien que esté pretendiendo saltearse la democracia y la institucionalidad, dice en diálogo con el colombiano el senador Jota Fernández. Aunque su partido, la Alianza Verde, hace parte hoy de la coalición del gobierno, el congresista se ha destacado por un fuere opositor del primer mandatario y hoy alerta por lo que considera sería un salto al vacío. Si Gustavo Petro quiere saltarse ese paso y llevar a un país a una constituyente, el Congreso tiene que mirar la forma de actuar. Una de las salidas sería destituirlo. A su turno, desde la oposición, el senador Carlos Fernando Mutoa, de Cambio Radical, alerta que al desconocer al Congreso, el primer mandatario estaría metiéndose en un campo pacto que violentaría y vulneraría los principios constitucionales y democráticos. El Congreso no puede legislar a punta de amenazas ni de extorsión, que es lo que viene haciendo el Gobierno Nacional. Aquí se discute, se debate y se propone. La imposición no ha lugar. En lo que hay que llamar la atención es que tanto la pensional como la salud lo que buscan es retroceder en los avances en el gobierno, estatizar el sistema de pensiones y el sistema de salud, destruir lo que se ha construido, explica el senador. Otra, por supuesto, es la lectura que hacen desde el propio pacto histórico. Advirtiendo que no dejen de ser escenarios hipotéticos y que el primer mandatario se ha caracterizado por su respeto a la Carta Magna, el senador Iván Cepeda insiste en que no se ha cerrado la vida de un acuerdo nacional y que la clave es concertar muchas de estas reformas por vía de un diálogo político entre la ciudadanía, el pueblo y, obviamente, las fuerzas políticas y sociales. El presidente Petro siempre ha actuado de acuerdo con la Constitución y las leyes. Allí se ofrecen numerosas vías para hacer un programa de gobierno se lleve a la práctica. Así que siempre y cuando esas decisiones se enmarquen en la Constitución, no pueden ser objeto de ningún reproche puesto que se escriben dentro de la legalidad. Dice a este diario el congresista. No obstante, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático reclama que, aunque la vía es justo el diálogo político por el que aboga Cepeda, lo cierto es que el propio presidente Petro no ha dado muestras de querer concertar. Lo que le cierra el paso a cualquier acuerdo que le permita al país salir del atolladero. El problema es que al gobierno no le gusta concertar nada. Le gusta hablar de acuerdos nacionales que son un contrato de adhesión donde uno tiene que decir que todo lo que ellos dicen está bien y así no es, manifiesta la congresista a El Colombiano. Con todo, para Cepeda, una de las tareas inmediatas para que se destrabe el asunto y se dé la discusión es que, desde la oposición, no empleen maniobras dilatorias ni ausentistas para evitar esta discusión de cara al país y tramitar, como se hace en democracia, las diferencias. Intentar buscar consensos y ojalá pactar las reformas. Que contadas voces en el Congreso, aunque sea en voz baja, no descarten hoy destituir el primer mandatario y hasta rasguñar el respaldo de las fuerzas militares. Pese a los esfuerzos por darle vida al diezmado acuerdo nacional que pregonaba Petro, da cuenta del difícil momento que atraviesa la democracia colombiana. El temor hoy es que el revés que sufra Petro con las reformas termine exalberando los ánimos y acallando de forma definitiva a quienes insisten en el diálogo. Lo que abrirá la puerta a una crisis política que cierre rotundamente las vías democráticas y lleva al país a un escenario de incertidumbre y polarización. Reconocimiento de un fracaso A través de su tribuna favorita en uno de sus acostumbrados y extensos mensajes en la red social X, Petro volvió a hablar del porqué del poder constituyente en Colombia. De acuerdo con el primer mandatario, su idea tiene lugar dado que se desconoció la constitución del 91 al no permitir que los recursos de la educación pública crecieran más que los ingresos corrientes de la nación. A ello se suma que no viabilizó la reforma agraria. Cuando Andrés Pastrana quitó el artículo de la expropiación por vía administrativa de tierras, la dejó para vías y obras de infraestructura. Acabó con la posibilidad de una reforma agraria seria. A ello se suma, dijo el jefe de estado, que el Congreso no quiso tramitar una ley fast-track que terminó por hundir el proceso de paz del 2016. Varias de las órdenes impartidas por el constituyente al legislador no se han cumplido. Las principales de hacer un nuevo ordenamiento territorial y la del Estatuto del Trabajo, agregó Petro, que alegó que tampoco se han atendido otras reformas como la descarbonización de la economía, la reforma a la justicia y la política, o la importancia fundamental de la verdad judicial, la restauración de las víctimas, la reconciliación y el perdón social. En respuesta al exministro Alejandro Gaviria, otrora funcionario de Petro, le escribió la fraqueza del gobierno del cambio, que hoy apunta a meterle mano a la constitución. Según Gaviria, mientras el plan de desarrollo del jefe de estado sigue sin ejercer y su proyecto bandera, la reforma a la salud, se hunde en el Congreso, por cuenta del peso de sus propias contradicciones, Petro aboga por una constituyente a punta de difamaciones y evagaciones, así como sobre implificaciones de nuestra realidad económica institucional e ideas vagas. Que Petro se aventure en semejante camino, de acuerdo con el exministro es solo un reconocimiento involuntario de un fracaso. El proyecto constituyente, o como lo quieran llamar, no es otra cosa que el abandono de las realidades difíciles del gobierno por las glorias fáciles de la campaña. Una especie de renuncia, el presidente decidió simplemente abandonar su obligación de gobernar y de sacar adelante sus ideas. En eso estamos. Al margen de las diferencias, lo cierto hoy es que Petro no completa ni la mitad de su mandato y ya está enfrascado en sendas disputas que amenazan con empantanar el camino para lograr su reforma. El Congreso La posibilidad latente y real, según los propios congresistas, de que el jefe de Estado abandone la ruta de concertación y trate desconocer al Congreso en su idea constituyente, podría terminar por cerrar cualquier ventana con conciliación política. Lo que podría ser el germen de otro ciclo de confrontación y violencia en Colombia entre sectores extremistas. Sin duda, la pelota está en manos del presidente Petro. ¿Y la reforma laboral? Si bien ha pasado a un segundo plano en medio de las diferencias por las reformas pensional y a la salud, la laboral es otra de las iniciativas de toda la entraña del petrismo. El proyecto enfrenta su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, donde en un primer momento ya se aprobó un primer paquete de 16 artículos, entre ellos el que consagra los recargos por trabajo en días festivos. Sin embargo, la gran mayoría del articulado sigue sin discutirse y aún no hay chances de que se destrabe su discusión. Cada día trae su afán. Estamos esperando que se reactive el debate, que le demos continuidad. Ya tenemos 16 artículos aprobados. Estamos esperando que siga la discusión y que la Comisión la retome, manifestó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. A diferencia de otras reformas, para que continúe su trámite en el Congreso, el proyecto debe lograr su aprobación en el primer debate antes del 20 de junio.